Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno chicos y chicas, estamos aquí con un vídeo muy especial, es nuestro primer vídeo de cocina que como dije tenía muchísimas ganas de hacer, pero bueno, no nos lo hemos puesto a ello y hoy hemos decidido ponernos en marcha. ¿Por qué? Dije en el primer vídeo que explicaría por qué quiero hacer este tipo de vídeos y es que de pequeño quería ser cocinero, pero no lo soy de manera profesional entonces bueno, pues he querido mover un poco este hobby y llevarlo al canal para compartirlo con todos vosotros y bueno, pues enseñar mi experiencia en la cocina a todo el que quiera verlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con un plato muy sencillo que son patatas alioli. Nuestro alioli es casero y para poder empezar a trabajar con nuestras maravillosas patatas alioli lo que vamos a hacer es explicar nuestros ingredientes. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a coger nuestras cuatro patatas, más o menos iguales, todas de tamaño y las vamos a poner en la olla las cuatro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es echar el agua. ¿Cuánta agua tenemos que echar? Bueno, pues vamos a echar la cantidad de agua para que se cubran las patatas y se puedan cocer bien, ¿vale? Entonces, esta agüita, 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 ahí, ¿vale? Como veis, están cubiertas y las vamos a llevar a nuestro fuego. Las vamos a poner a fuego máximo para que hiervan y se puedan cocer bien durante aproximadamente 20-25 minutos. Bueno, pues vamos a preparar nuestra salsa alioli. Vamos a empezar con nuestro huevo. Lo vamos a cascar, ¿vale? Vamos a echar nuestro vasito de aceite de aceite de girasol porque si echamos de oliva, luego nos va a saber demasiado el alioli a oliva y no nos va a gustar, ¿vale? Vamos a echar sal, ¿vale? Vamos a echar el jugo de un limón, nos ha ido a cuenca, ¿vale? Jugo de limón un poquito, ¿vale? Vamos a echar un poquito de ajo. Nosotros echamos ajo en polvo porque si echamos el ajo picadito no sabe muy fuerte pero vamos a echar aquí un poquito de ajo en polvo, ¿vale? Y vamos a echar un poco, un poco más que ajo de perejil. Echamos dos golpes, así, ¿vale? Y ahora llega el momento de preparar nuestra salsa alioli. ¿Cómo? Pues con nuestra batidora. La vamos a poner al fondo sin moverlo, ¿vale? Y vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos nuestras patatas cocidas, ya las hemos sacado del agua. ¿Cómo sabemos que están cocidas? Pues con un tenedor las hemos pinchado y al pincharlas la patata se suelta del tenedor, eso quiere decir que está blandita y que ya podemos empezar a pelarlas. Ha sido 20-25 minutos, en nuestro caso 23 minutos exactos, ¿vale? Hay que dejarlas enfriar un poco porque si no nos vamos a abrazar las manos y ahora llega el momento de pelarlas. ¿Cómo las pelamos? Pues con fácil, con las manos vamos quitando la piel de las patatas. Bueno, pues una vez peladas, ya las tenemos completamente peladas y además les hemos quitado alguna cosita negra que tenían, alguna impureza, ¿vale? Pues ahora vamos a cortarlas. Lo que vamos a hacer es, esto va al gusto, nos cortamos a la mitad, ¿vale? Y luego ya nos van a ir quedando trozos de patatas. Bueno, ya las tenemos cortadas y una vez cortadas lo que nos toca es mezclarlo con nuestra alioli que habíamos hecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es añadir nuestra salsa alioli, ¿vale? Y ahora empezar a mezclar. Vamos a mezclarlas bien para que queden bien cubiertas, ¿vale? Y poder chuparnos bien los dedos. Este es, bueno, pues, por ejemplo aquí en Madrid es muy típico este aperitivo que nos dan. A veces nos pedimos algo en un bar o en un restaurante, siempre nos dan este aperitivo. De hecho, estamos un poco hartos ya de que nos den siempre esto. Así que si hay alguien que esté viendo esto y que tenga un bar y lo escuche, por favor, cambiamos un poco los aperitivos. Muchísimas gracias. Vale, pues ahora, pues con un par de cucharas, bueno, si queremos hacerlo de manera asquerosa con las manos, pues lo mezclamos. Nosotros lo vamos a hacer con nuestras cucharitas y lo que vamos a hacer es vamos a mezclarlas, ¿vale? Para que se brinquen bien. Recordad, importante, si no queréis que queden muy fuertes, echarle el ajo en polvo. Si lo echamos el ajo natural normal, nos va a quedar un sabor abajo mucho más fuerte. Este de esta manera os queda mucho más, mucho más suavecito para el que no le guste, ¿vale? Y, bueno, lo que vamos a hacer es para que quede bien presentado, pues vamos a limpiar un poco el borde. Y, bueno, pues esto son unas patatas aleoli con receta casera. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, darle un like. Si no os ha gustado tanto y decís, bueno, pues he hecho las patatas y han sido una puta mierda, que asco, he potado, me he puesto malo, pero darle un like, no pasa nada. Como siempre, comentarios, cada vez tengo más. Me encanta leer vuestros comentarios y, sobre todo, el apoyo que me dais. Además, os voy a poner por aquí, por el vídeo, por alguna parte, un botón donde ponéis suscribirse. Que, además de tenerlo por el vídeo, vais a tener un botón abajo, como siempre, donde ponéis suscribir. Que no cuesta nada, es gratuito, pero a mí me hace muchísima ilusión que os suscribáis. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Nos vemos pronto y hasta luego. ¡Gracias!